El panorama digital de Argentina es muy positivo, ya el 70% de la gente está conectada, la gran mayoría de ellas está conectada a través de un teléfono celular. Ya vemos por ejemplo en Google las búsquedas de teléfono celular han superado las búsquedas desde el desktop, así que definitivamente la revolución está y es una revolución digital móvil. En la oficina de Google en Argentina somos cerca de 230, 250 personas, donde hacemos múltiples tareas, hay 30 equipos diferentes representados en esas 250 personas. Unas actividades fundamentales es ayudar a las empresas a que puedan conectar con sus audiencias de una forma eficiente, simple y poder dar el mensaje indicado en el dispositivo correcto, en el momento correcto. También lo que hacemos es ayudar a los generadores de contenido para que puedan monetizar mejor ese contenido, para que puedan llegar a más audiencias y que cada vez reciban mejor negocio por las audiencias que alcanzan. Los desafíos creo que vienen en materia digital siguen siendo los desafíos de la transformación y del cambio. Creo que lo que ha logrado que todo el mundo esté conectado y viva conectado es tener el acceso y el alcance a muchísima gente mucho más rápido. También la facilidad de poder tener siempre la información a palma de la mano. Este efecto democratizador de la tecnología y del teléfono celular, de que estés en el lugar donde estés en el mundo, tengamos todos acceso a la misma información, es muy poderosa y permite desarrollo económico y desarrollo social. Lo importante es que abracemos esta tecnología y aprovechémosla para que realmente todas las poblaciones puedan sacar mejor de ella.